En esta clase lo que queremos hacer es que cuando escribamos algo y presionemos Enter, estamos recibiendo ya perfectamente el valor que tengo que agregar a la lista, pero ahora tengo que insertarlo a el listado correctamente. Ese listado lo tenemos en GIF Expert App. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que actualizar este Use State, pero desde nuestro Add Category. Que por cierto, si ustedes se van a la parte de los componentes, van a notar que ahora tenemos el GIF Expert App y dentro tenemos el componente nuevo, que también pueden notar que aquí me lo selecciona Google Chrome. Todo esto es el GIF Expert y adentro tenemos nuestro componente. Perfecto. O sea, esto queda bien elegante y también nuevamente podemos tener sus props, tenemos hooks, tenemos un montón de cosas más. Ok, comencemos. Regresemos a Visual Studio Code. ¿Y cómo hacemos ahora sí para agregarlo? Yo sé que cuando hago el on-summit aquí es el punto donde yo tengo que llamar algo, porque aquí es donde yo ya tengo toda la información respectiva. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que voy a hacer es mandarle una property adicional al Add Category. Es decir, ustedes pueden mandarle propiedades, como por decir algo, hola igual a mundo. Y si yo grabo los cambios, van a notar que aquí tenemos hola mundo. O sea, es una nueva property que está recibiendo. Así de fácil lo está recibiendo. Pero no se limitan solo a mandar propiedades como booleanos o strings o números. Literalmente hasta podemos mandar funciones. Yo lo que voy a hacer aquí es mandar una función que se llame setCategories o le pueden poner onAddCategory. Ok, o la función como ustedes quieran ponerlo. Ustedes son libres de ponerle un nombre significativo a su método. Le pueden poner onAddCategories o setCategories o puede ser que ustedes reciban una función. Lo vamos a hacer de varias maneras. Lo voy a hacer de dos maneras para explicar las dos formas más comunes de hacerlo. Ahora, yo lo que voy a hacer aquí es mandar directamente la referencia a la función. Es decir, setCategories es una propiedad de mi componente de AddCategory ahora, el cual va a recibir esa función. Si ustedes graban los cambios y nos regresamos al navegador web, van a ver que setCategories es una función. Que es una función. Aquí la podemos ver. El cual es de tipo dispatch setState. Ok, ya no voy a ocupar este botón. Este botón lo voy a borrar. Es más, también pueden mandar esta función. Es decir, lo vamos a hacer de varias maneras. Ok, lo vamos a hacer de varias maneras para que ustedes miren. Ahorita estoy mandando el setCategories por acá. Voy a grabar los cambios. Ahora, aquí yo estoy recibiendo ese setCategories. Lo que tengo que hacer aquí es exactamente lo mismo que tengo acá. Es el mismo código. Solo que en lugar de mandar Valorant, yo lo que tengo que hacer es mandar lo que se encuentre en el Input Value. Esto es una tarea que ustedes van a hacer aquí. Van a tener que llamar el setCategories haciendo algo porque tienen que desestructurar el valor para no perder los anteriores y le van a mandar el nuevo valor de el Input Value. Ok, o le tienen que añadir el Input Value. Bien, van a ponerle pausa al video. Yo necesito que ustedes desestructuren algo de aquí o de las props tomen la función, la manden a llamar acá y cuando terminen, ustedes al presionar Enter debería de aparecer acá. Van a ponerle pausa al video. Yo regreso con la solución en esta misma clase, pero necesito que ustedes intenten hacer esto. Ok, ya tienen los alineamientos. Mucha suerte. Pausa el video. Intenten hacerlo y manos a la hora ya. Ok, ¿cómo les fue? Vamos a probar. Recuerden que siempre, siempre tenemos el objeto de las props. Pero no es muy común ver las props. Usualmente se desestructura y se obtiene lo que recibimos de las props que nosotros queremos. Recuerden que si este setCategories lo estamos requiriendo en este componente, sería bueno definirnos el propTypes para obligar a que lo envíen. Pero eso es algo que vamos a hacer más adelante. Ok, setCategories lo voy a mandar a llamar, pero aquí viene la pregunta del millón. Si yo inserto un arreglo vacío o inserto un nuevo arreglo con el input value, el problema que va a pasar aquí, si yo grabo los cambios, regreso al navegador web y si escribo, qué sé yo, hola mundo y presiono Enter, van a ver que sobre inscribimos el arreglo anterior y ya perdimos los valores. Este es uno de los casos en los cuales es conveniente de que esta función de los, bueno, que nos ofrece el useState, nos permita mandarle un callback en el cual aquí vamos a tener las categorías, categorías, o sea, todas las categorías anteriores, o sea, las categorías en el estado actual. Se puede poner con paréntesis o sin paréntesis, queda mucho su descripción y voy a insertar el nuevo input value seguido de la desestructuración de las categorías anteriores. Ya no necesito este console.log. Voy a grabar los cambios, regresar al navegador web y vamos a probarlo. Recarguenlo. Escribamos, qué sé yo, hola mundo, Enter, Valorant. Bueno, aquí tengo que borrarlo, Valorant, Enter. Y cuando tenemos varios elementos con el mismo ID, entonces tenemos el problema de las llaves duplicadas. Eso en teoría está bien, luego se arregla. Y también si yo no escribo nada y presiono Enter, también me lo empieza a insertar y esto es un inconveniente. Tenemos que arreglar esto, ¿ok? Tenemos que hacer un par de arreglos, pero por lo menos ya vimos cómo pudimos insertarlo. Entonces, terminamos de arreglar esto. Una de las validaciones que quiero hacer es que si el input value, si el input value, vamos a poner aquí un if, si el input value punto trim, porque quiero eliminar los espacios adelante y atrás, pero ojo que esto no es actualizar el elemento, simplemente lo estoy borrando, o sea, limpiándolo a la hora de hacer la evaluación, punto length. Si esto es menor a, digamos, a un carácter, o sea, tiene que por lo menos haber una letra, voy a poner el menor o igual a uno. Si eso se cumple, entonces puedo escribir un return con el objetivo de salirme de la función y que no se siga ejecutando lo demás. O bien, se podría hacer que esto sea mayor a uno y hacer el cuerpo de la función, pero así evitamos tener un scope adicional dentro de un if, ¿ok? Para que sea más sencillo de leer. Ok, esta condición solo se va a cumplir si tenemos más de un carácter. Grábense los cambios, regresemos aquí, bórrense esto, presionen Enter y van a ver que ya no se está adicionando ni tenemos ningún error. Si toco la tecla A y presiono Enter, aquí también se está cumpliendo la condición de que sea menor o igual a uno, es decir, el en es uno y tampoco lo inserta. Si ya tengo dos, A, B, presiono Enter, ahí ya tenemos A, B. Bien, una vez sabemos que pasó esta instrucción, o sea, ya sabemos que se insertó, lo que podemos hacer es volver a limpiar este input value para que se limpie también nuestra caja de texto. Entonces, este input value va a ser igual a un stream vacío. Grabo los cambios, regreso al navegador web, entonces ahora escribo A, B, C, presiono Enter y se borra. Escribo A, B, C, 1, 2, 3, Enter y se vuelve a borrar y ahí se va insertando. Ven qué bonito fue y qué sencillo. Nuevamente son libres de hacer este código tan fácil de ver como a ustedes les parezca. Y nuevamente tenemos el mismo caso que había mencionado ayer. Tenemos una función que tiene un callback, es decir, en este caso el 11.000 recibe un argumento y este argumento es usado inmediatamente para mandar a llamar una función, que es lo único que hace, es a tomar este argumento y mandárselo a la función. Entonces también podríamos resumirlo de esta manera. Y queda aún más simple. Esto es algo que nosotros tenemos que tratar de priorizar, de que nuestro código, entre comillas, HTML o directamente el JSX, sea bien fácil de leer. Gracias a los cambios, regresamos al navegador web. Entonces empezamos a escribir presiono Enter y escribir presiono Enter y todo sigue funcionando exactamente igual. En la otra clase les voy a enseñar otra forma que nosotros podríamos tener para que esto sea aún más obvio, más fácil, porque en pocas palabras aquí estamos como ocultando la manera como nuestro componente lo está adicionando, porque nosotros le estamos mandando al componente hijo la función que lo establece, pero el componente hijo tiene que saber que esa es una función de tipo setState. No tiene mucho sentido semántico. Lo ideal sería de que nuestro addCategories lo único que haga es emitir el valor que yo quiero insertar. Eso es todo lo que debe de hacer. Ya debería de validar el elemento, debería de asegurarse de que esté correctamente, bueno, sin valores, por ejemplo. También ese mismo componente se podría encargar de evitar duplicados. Muchas cosas interesantes, pero lo que quiero hacer en la próxima clase es que este addCategory lo único que haga es emitir el nuevo valor a insertar y que sea esta función que ya teníamos antes para que esta sea la única forma de insertarlo y modificar nuestro state, porque mandarlo de aquí no es que esté malo, pero tiende a dar por hecho de que la persona sabe que el setCategories es una función que estoy recibiendo acá y se encarga de hacer la inserción en el state. Ok, bueno, dejémoslo así. Esto funciona y los veo en la próxima clase donde vamos a intentar hacer esto mismo de la otra manera y creo que ya podemos borrar ese onePunch porque ya sabemos que está funcionando. Bórrense aquí en el addCategory para que esté limpio y empezamos a escribir, presionamos enter y arreglemos lo que hace falta o les voy a enseñar la otra forma en el próximo video.